Hola Hola, ¿qué tal? Todos los corredores están en la situación de acá, y todo el fútbol, un chino, un chino, un chino, un chino. Todos los corredores están en la situación de acá, y todo el fútbol, un chino, 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 un chino. Hola. 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 ¡Eh, ejemplo! ¡Voy a hacer un chino, un chino, un chino! ¡Y se ve! ¡Sapal,bruvido! ¡No, vamos a hacer un chino, un chino, un chino, un chino, un chino. ¡Sapal,bruvido! ¡Qué borjado, pobre! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahí quedó linda esa!